Hola a todos, soy Raquel de Acasita de Gominolas, bienvenidos al canal. Hoy debería tocar vídeo de algún proyecto, al ser viernes, pero me ha sido imposible grabaros nada y es que estoy a tope con el disfraz de carnaval y no me deja tiempo para nada. Como no os quería dejar sin vídeo hoy, os subo este en el que os enseño un álbum que hice para... que me pidieron, para una chica que se lo quería regalar a su amiga que se casaba. Hice el álbum con muchos desplegables, como vais a ver, y con papeles que me iban sobrando de varias colecciones y que fui un poco combinándolos. Espero que os guste el vídeo, si es así me lo dejáis en los comentarios, sobre todo si queréis que haga un igual para próximos vídeos. Dadle al like y sobre todo no os olvidéis suscribiros al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.